Se elegía ingeniería electrónica atraído por la posibilidad de darle vida a las cosas. Al final con electrónica, con un pequeño código y algunas conexiones, siempre que estén bien esas, claro, puedes hacer que un objeto inerte o aparentemente inanimado haga las funciones que tú quieres. Y eso además da mucho juego para probar cosas, toquetear, cambiar, ahora que haga esto, ahora que haga lo otro, y acaba siendo muy entretenido y aprendes muchísimo. De la Universidad Politécnica destacaría sobre todo las oportunidades que hay de participar en asociaciones aquí en la universidad. En mi caso he participado mucho en Generación Espontánea y en Best Valencia especialmente. Y son muy buenas oportunidades porque te permiten desarrollar habilidades, las famosas soft skills tan demandadas hoy en día, que en las aulas no puedes desarrollar demasiado, como la escucha activa, el liderazgo, el trabajo en equipo, organización personal y demás habilidades que son muy útiles y además hacen grandes amistades y guardas un muy bonito recuerdo. Si tengo que destacar un solo profesor, no podría, ciertamente. Destacaría dos distintos. Por un lado Beatriz Trenor y por otro lado Salvador Coy. Son dos magníficos profesores, siempre están atentos a los alumnos y son profesores que se involucran en los proyectos de los alumnos, ayudan a los alumnos si quieren investigar, ayudarles a investigar, si quieren hacer un proyecto, ayudarles en ese proyecto y al final son los que hacen que la universidad sea mucho más que ir a clase y hacer exámenes. A corto plazo empiezo a trabajar dentro de unas semanas en una consultora en Madrid, así que lo tengo yo un poco decidido. Y a medio plazo me veo en un puesto más de gestión y menos técnico, llevando un grupo de personas, haciendo un trabajo más de gestión. Si bien es cierto que durante estos años no planteo dejar de participar en proyectos, en voluntariados, en asociaciones, porque creo que tengo mucho que aportar y sobre todo muchísimo que aprender.